Estamos ahora en diálogo con la señorita Paloma Irribarren. Ella es una de las gerentes de los Juegos Panamericanos. Si te voy a decir a qué área pertenece, señorita Irribarren, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Paloma Irribarren. Represento el área de subdirección de Villas. ¿Subdirección de...? Villas. De Villas. Sí, correcto. Ok. Bien. Exactamente esta gerencia que usted maneja, esta supervisión de Villas, ¿cuál es la labor específica que realiza, señorita Irribarren? Bueno, nosotros tenemos a cargo en la subdirección el tema de dar hospedaje, alojamiento a todos los deportistas, tanto sea en la Villa Panamericana y Parapanamericana, como en los hospedajes satélites para las disciplinas que se generan en esos lugares. Ajá. Ahora, es una tarea, no es una tarea fácil, pero alrededor de usted, ¿cuántas personas más trabajan para cumplir con los objetivos de esta tarea? Nosotros tenemos casi un promedio de 2.500 personas trabajando en Villa, entre contratistas, voluntarios y personal pagado. Ajá. Es un buen número de personas que aseguran que todo esté encaminado a que esto sea un éxito. Estamos ahora a cuatro días de la inauguración del campeonato, los Juegos Panamericanos. Yo conversaba la semana pasada con Jordi Mautino, justamente sobre el tema, cómo se había hecho la distribución, por ejemplo, ya están los peruanos, están instalados en la Villa Panamericana. Son los primeros, ¿verdad? No, ya tenemos casi 21 delegaciones acá, que ya hicieron todo lo que es su proceso de DRM, que es el registro de la delegación. Ajá. Este proceso dura hasta el 25 aproximadamente, donde van llegando los jefes de misión y los oficiales de equipo, lo que llamamos el equipo de avanzada, para poder ordenar los departamentos y recibir a sus atletas. La distribución se ha hecho en función al pico más alto por deporte de cada delegación. Y eso es un trabajo que viene realizando mi equipo desde hace más de un año en negociación con cada comité para la asignación y el número de camas, en función a la clasificación de sus deportes. A ver, cuando dice en función de la clasificación de sus deportes, usted está clasificando, vamos a decir, la clasificación se hace en razón de las clasificaciones pasadas que han tenido los diferentes países. Cuando habla de clasificación de deportes, por decirlo, Estados Unidos, por ejemplo, deportes creo que es el abanderado, tiene casi toda la totalidad de los Juegos Panamericanos ganados. ¿Ellos podrían tener primer orden, por ejemplo, para decidir en qué piso se van a alojar? ¿Así es? No necesariamente. Vamos nosotros trabajando. La idea también para nosotros es poder cerrar nuestro allotment, que es la asignación de camas y espacios de cada comité. Vamos trabajando. Es más fácil trabajar primero con los más grandes. Trabajamos con todos, efectivamente, pero los más grandes es más fácil ubicarlos. Es más fácil ubicarlos porque tenemos números más concretos y son grupos mayores. Entonces, trabajamos con ellos desde el año pasado, partimos desde un número muy general en base a estadísticas y en función a que vamos viendo cómo van las clasificaciones, que no se resuelve. O sea, los últimos números los cerramos en estos días cuando ya tienen ya la clasificación. ¿Correcto? Ya saben efectivamente cuáles son los deportes. Pero esto es un trabajo que se hace progresivamente, ¿no? Partiendo desde una estadística a números ya más reales. Esto es claramente en coordinación con el equipo de Villa de Allotment, con las personas responsables del jefe de misión de cada delegación. Hasta el momento no ha habido ninguna observación al respecto, Paloma. ¿Respecto a la asignación? Sí, a las asignaciones. Como hemos hecho un trabajo muy cercano con ellos y finalmente lo terminamos cerrando ya acá en Villa, vamos trabajando con ellos. Entonces, cualquier número, si es para más o para menos, se conversa, ¿no? Se conversa con ellos. Entonces, creo que estamos bien por ese tema. Ya. Ahora, por ejemplo, las diferentes delegaciones, las 41 delegaciones que van a participar en este evento, están asignados, por decirlo, Estados Unidos, ocupando uno o dos pisos de una de las torres, ¿es así? ¿Todos están juntos o están distribuidos en diferentes departamentos? Todas las delegaciones están juntas. Nosotros le damos un número de camas y la distribución interna la hace la misma delegación. Nosotros no podemos decir, atleta A está durmiendo en la cama A. Eso es algo privado, es algo personal y es algo que maneja la misma delegación. En todos los casos, las delegaciones están durmiendo en su mismo piso, ¿no? Digamos, Estados Unidos podría ocupar un promedio de nueve pisos o un poco más, pero en el mismo edificio. Ahora, dentro de las siete torres que conforman la vía Panamericana, ¿a Perú qué torre le ha tocado? Perú tiene la Torre 3. La Torre 3. Estados Unidos, por ser el país que creo que trae mayor cantidad de atletas, ¿me equivoco, Paloma? No, está más o menos, está Canadá, Estados Unidos y Perú. Ajá. Estados Unidos, ¿qué torre le corresponde? Eso es algo que prefiero mantenerlo en reserva porque, como le comento, el alornen es algo privado, ¿no? Ya. Por un tema de seguridad, nosotros mantenemos en discreción donde están alojados. Ya, ¿cuántas delegaciones ya se han alojado en la vía Panamericana? Tenemos un promedio más de la mitad, es decir, unos 20 y pico estamos ahorita. Continuamos con las DRM hasta el 25, como le decía. Bueno, ahí entonces están ya... ¿Y cuándo se va a complementar? ¿Cuándo se complementa la totalidad que esté llena esa vía Panamericana? El 4 de agosto llegaríamos al pico más alto. ¿Cuándo? El 4 de agosto. El 4 de agosto ya se completa totalmente la vía Panamericana. ¿Usted lo podría decir, Paloma y Rivarren, si todo lo que usted nos está contando asegura que no va a haber ningún inconveniente en esto de la interna, las necesidades que tengan los deportistas, que son más de 6.000, casi 7.000 deportistas, que se alojarán en la vía Panamericana? Pero aparte de ellos, ¿los dirigentes también estarán alojados en la vía Panamericana? Tenemos los oficiales de equipo. Los oficiales. Atletas y oficiales de equipo. ¿Qué cantidad suman? Tenemos en total 7.902, pero en un pico más alto 6.200. Muy bien, entonces todo bien organizado para que esto sea un éxito en el cual estamos todos comprometidos, señorita y Rivarren, porque la verdad, creo que el trabajo tiene que tener el corolario que todos queremos, el éxito. Sí, claro que sí. ¿Cierto? Y que Perú no solamente logre el éxito en organización, sino también nos acompañen resultados deportivos, aunque en esto último tenemos que ser muy, muy claros. Perú es anfitrión, es cierto, pero posibilidades de ganar un buen caudal de medallas no la tenemos, no la tenemos, la verdad. Ojalá se produzcan fenómenos que nunca faltan en los campeonatos y de lo que estamos calculando, las medallas que pueda ganar Perú, que se está hablando de 12 medallas de oro, se está hablando de un total de 40 y tantas medallas en el caudal final, ojalá que se supere eso, ¿no? Eso es lo que queremos. Claro que sí, el equipo de Villa está comprometido para que la clienta tenga el mejor descanso y esté tranquilo en sus alojamientos. Es de la misión de todo el equipo y creo que estamos, creo que vamos por buen camino. Muy bien, señorita Paloma y Rivarren, ha sido usted muy gentil por atendernos y la verdad... Muy amable. Relatarnos todo esto, que es interesante que lo conozca el público. Así que, suerte en su trabajo, allá estaremos conversando luego. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.